Este es un mensaje que me mando a mí mismo para volver a ver dentro de 10 años. Carlos, hace un año te diagnosticaron Alzheimer. Estás bien. No es fácil lo que te ha tocado vivir. Están investigando en el tema. Hay mucha inversión. Pero por si acaso hay tres cosas de las que no quiero que te olvides. La primera eres del Atleti, que no te líen. La segunda, la persona que siempre está a tu lado, es tu mujer y es la persona que más te quiere en el mundo. Y la tercera eres feliz. No debes olvidarla. Eso es lo más importante de todo. La segunda, la persona que siempre está a tu lado, es tu mujer y es la persona que más te quiere. La segunda, la persona que siempre está a tu lado, es tu mujer y es la persona que más te quiere.